Es que hace que cada uno de los seres fuera diferente y... Por eso queremos que a lo largo de esta noche Ustedes se encuentren con algunas canciones que seguramente no esperaban ¡Vamos! ¡Vamos! Camina conmigo un rato Un grado tan solo Y hablamos después Mira al suelo de mis zapatos, no están cascados y me distan todos. Olvida lo que te he enseñado, no sirve a mí, te puedes perder. Si quieres hacernos un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver. ¡Esta está muy bonita! ¡Esta está muy bonita! ¡Esta está muy bonita! ¡Esta está muy bonita! Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado. ¡Esta está muy bonita! 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 Conmigo andamos de pie Venir hacia el final No morirte tan mal Venirte fuerte Y que la suerte no te falte Venir la mía Conmigo y cambiamos de pie Caminando conmigo Que ser testigo Ver lo que sabes hacer Y que yo no te falo Y falto al respeto Y invito al abrazo Me exigieron lo que me exigiste Lo que mereces Y que nunca te hay Si quieres hacemos un trato Si aguantas el paso No me vuelves a ti Venir Camina conmigo Cambiamos de pie Venir Verás que al final No morirte tan mal Venirte fuerte Y que la suerte no te falte Venir Caminando Cambiamos de pie Saludos a ti